Hola, bienvenidos a un nuevo video de Dibujando al Corvito Fumachu. Soy Bernie, soy el creador del cómic, y hoy vamos a hablar sobre el proceso creativo detrás del número 166, titulado Teorías Lámparas. Bueno, evidentemente este cómic está inspirado en una serie de televisión Game of Thrones, la cual me encanta mucho. Entonces comencé a trabajar un poco la idea de qué hacer para celebrar el estreno de la temporada final de esta gran serie. Y bueno, una de las ideas que tenía hace tiempo era jugar con esto de las teorías lámparas. Inicialmente quería hacer una teoría super lámpara e ilustrarla usando los personajes de Dibujando al Corvito Fumachu. ¿Qué hubiera pasado si el final de la serie hubiera sido algo completamente loco y irreverente? Y hubiera usado a los personajes, ¿no? Representando a cada uno de los principales de la serie. Fui un poco analizando esta idea y sin embargo se me iban ocurriendo cada vez más y más teorías lámparas que podían ser completamente locas. Entonces, como no me terminé decidiendo cuál hacer, dije, chuta, será chévere poner todas las teorías que hay en el tiempo. Y entonces terminé haciendo algunas, recopilando algunas de las que se me ocurrieron e ilustrándolas con los personajes de la serie justamente. Entonces, en lo particular, la teoría esta de Sansa con Daenerys, que se ponen un puesto de salchispa para la salida esta. Y de hecho quería hacer algo así, quería hacer que ellas se ponían el puesto este y los personajes de Fumachupe y Rakumin iban al puesto, se ponían a hablar con ellas. Y les encamaban otras. Entonces, básicamente esa era la idea principal detrás de este cómic. Adicionalmente fue un poco pesado el trabajo en relación al resto de cómics, porque tenía que ilustrar algunos personajes, creo que son más o menos, siquiera unos más de 10 personajes de la serie. Y traté un poco con que no soy muy fanático, no soy muy diestro con ilustrar personas reales. Me gusta más decir a mis personajes, pero quería un poco capturar la esencia de cada uno de estos pintorescos personajes de la serie. Y momentos más que todo. Bueno, el final de Arya mata a todos con un Kamehameha, también pasó por un proceso de revisión, porque quería primero ilustrar a Arya matando a todos. Pero realmente, por cuestiones de espacio y tiempo, decidí hacer la toma de la clásica toma de Goku cuando lanza el Kamehameha. Y se enfocan desde el frente. Bueno, eso. Eso básicamente, el cómic me complace decir que recibió bastante atención. Mucha gente lo compartió, lo cual estuve muy agradecido. Parece que tuvo el impacto que se esperaba, ¿no? Un poco más, tal vez. Bueno, ese básicamente es un poco la historia y el proceso detrás de esto. Como anécdota, también creo que el personaje más complicado que se me hizo de capturar, sin duda, fue el enanito Tyron. Y yo estaba tratando de ver cómo lo hacían grande y tirando con Cersei, ¿no? Pero bueno, fue un poco chistoso porque tuve que ver la manera en cómo ponerlo el man... Le iba a poner parado, no sé si le iba a poner acostado, no sé si le iba a poner todavía... Pasó por una serie de revisiones también. Bueno, y solo eso me quiere decir. El cómic me dejó muy satisfecho, muy chévere. Y... Y... Como va a traducionar, la serie empezó muy bien. Vamos a ver cómo termina esta serie. De pronto, si es que el final tiene algo entretenido, sale una idea chévere, voy a hacer otro cómic retomando esta serie, ¿no? Para ir jodiendo un poco. Bueno, pues... Sin más, eso. Eso seríamos en breves rasgos de la serie de cómics. Gracias a todos los que me leen todos los lunes. Gracias a los que comparten. Les agradecería mucho si le dan like al video o se suscriban al canal para que puedan acceder a todos los videos que ya están disponibles. Y bueno, y que nos sigan en las redes, ¿no? Recuerden que todos los lunes trabajamos en historietas nuevas. Sin más, gracias a todos. Un abrazo y nos vemos la próxima vez.